¡Qué bonito pajarín que canté en aquella loma! ¡Qué bonita, morenita, que cuando pasó se asoma! ¡No sé que está muy cansada, pasa su vida y ahora está! ¡Me prometieron el matrimonio y ella se quedó esperando! ¡No sé que está muy cansada, pasa su vida y ahora está! ¡Me prometieron el matrimonio y ella se quedó esperando! ¡No sé que está muy cansada, pasa su vida y ahora está! ¡Qué bonita, morenita, voy a calmar sus dolores!